Vencimos, señor Stark. Vencimos. ¿Lo logró? Señoras y señores, juguetes preescolares, bienvenidos a un nuevo video. Hoy tenemos, bueno, ¿qué les platico? Un gran amigo, súper talentoso, bastante joven, porque sí, sí estás bastante joven. Gracias, amigos, gracias, amigo. Así es, señoras y señores, él es Alberto Bernal. ¿Cómo estás, Berni? Bien, amigo, ¿y tú? Todo bien, amigo. Gracias, amigo. Un gran amigo, el Lele. Gracias, amigo. ¿Cuántos años en doblaje ya, Lele? Ya seis, seis y fracción. Seis años en doblaje, de verdad, todo un repertorio de personajes, porque ahí les va. ¿Eres Nom Nom en Escandalosos? Ajá. Hacemos el patrón. Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Nom Nom. Y recuerden que soy el cual la más linda. De hecho, todos los personajes que hace Lele los tenemos por aquí. A ver, eres Mateo en Elena de Avalor. Elena de Avalor. Hola, amigos, ¿cómo están? Yo soy Mateo, el hechicero real de Avalor. Y les mando un Mórtolos Yakirando. Billy en Stranger Things. Bueno, también hiciste a Crash, que habla. En Skylanders. En Skylanders, ajá. Soy Crash Bandicoot y estoy buscando a mi novia Donna porque se la llevó el malvado Doctor Cortex. Y también por aquí hiciste a... ¿Eres Jay en Los Descendientes? Así es, a partir de... Ya sí, por más de la tarea. Sabía que hice mi tarea. Eres Jay en Los Descendientes. Sí, así es, soy Jay en Descendientes. No solamente te has visto inmiscuido en el universo arácnido a partir de esta película, porque también hiciste a Miles Morales en el videojuego de Spider-Man, ¿no? Así es, soy la voz de Miles. Tuve la fortuna de darle voz en el videojuego. Gran, gran videojuego y desde ahí trabajo ya con sangre arácnida. Con sangre arácnida. Las arañas de Yaman. Y dato curioso, soy aracnofóbico. ¿En serio? Sí. Es un araño. Bueno, yo le tengo miedo a los alacrones. A lo mejor en una de esas hago Scorpio en algún momento de mi vida. Qué chistoso. Llámenlo, ¿no? ¡Decrétalo! Y la razón por la cual Bernie está en este video, pues, que ahora eres la voz de Tom Holland, de Spider-Man. Así es. En la... Debutaste con Endgame. Exacto. En la versión al español de Endgame. Y ahora con Far From Home. Sí. ¿No es cierto? Y cómo llegaste a darle voz a este personaje tan icónico de Mario. Fue súper inesperado porque de un día para otro me hablaron que tenía una prueba de voz. Gerardo García fue quien la llevó. Le mandamos un abrazo. De hecho, ya estuvo aquí Gerardo porque igual dirigió... Casi todos los proyectos de Spider-Man los lleva Gerardo. Sí, de hecho. Entonces ya estuvo por aquí hace unos meses por Into the Spider-Verse. Hago la prueba. Me dice, ¿vas a hacer prueba para Peter? Y yo así de, ¿what? Al día siguiente me llaman para grabar el tráiler. A donde sea que vaya, veo su cara. Realmente lo extraño. No me quise hacer ilusiones porque ya ves que está la famosa... La maldición. La maldición del tráiler. Sí, para los que no lo sepan es que la verdad pasa mucho en doblaje que si grabas los tráilers, generalmente no grabas la película. O si grabas los juguetes, no grabas la película. Es algo muy raro. Es como una maldición. Han llegado. Llegó el roomie. El roomie. Snip. Solo él conoce la identidad de Bernie. Solo él sabe que es Spider-Man. Paso el tiempo, me llama el señor Francisco Colmenero para avisarme que viene un show de Marvel. En el show de Marvel me dice, ¿sabes qué, Alberto? Te voy a necesitar para hacer mis intervenciones. Me pasan los camotes. ¡Camotes! Ya organizamos. El show lo dirigió el señor Pepeto y el señor Colmenero. Y justamente ahí me empezaron como a preguntar, oye, ¿qué vas a hacer Spider-Man? No sé, no sé absolutamente nada. No sé. O sea, a la semana me llega un mensaje del estudio de Disney y me dicen, Alberto, te quedaste con la prueba de Avengers. Felicidades. Y yo, ¿qué? Entonces sí fue así de, wow. O sea, tu debut realmente comenzó con Endgame. Con Endgame, exactamente. Con Endgame. Y ya después, esa misma semana que se estrenó Endgame, ya salió el show en el Palacio de los Deportes. Ahora pueden observar esta linda taza de Spider-Man que traía un raspado delicioso de muchos colores. Y bueno, en este universo tan bondadoso, ¿qué tanto sabes de villanos de Spider-Man? Porra. Ahí te va. Esta es una sección muy querida del canal llamada Mímica. En esta ocasión se va a llamar Mímica Arácnida. Pues bueno. Por cierto, está padrísima esta. Y es Miles. Sí, es justamente la de Into the Spider-Verse. Es la cabeza de Miles Morales. Largarán, mis amigos de Cinemagia. Aquí están varios personajes escritos del universo de Spider-Man. Lo que tenemos que hacer es muy sencillo, amigo mío. Tenemos que ir sacando papelitos. Cada quien tiene un minuto y medio. Y en ese minuto y medio, el que más logra adivinar qué personaje está imitando el otro, gana. ¿Estamos? Un minuto y medio. Venga. ¿Estás listo, amigo? Venga, venga. ¿Chin champú? Chin champú. Sí. ¿Cómo es el chino? Piedro. Piedro tijera. Aquí los señores interventores, el señor Axel, el señor Diego. ¿Por qué ahora? Invitados, Diego, ¿no? Invitados de honor. Estamos detrás de la cámara. ¡Lo estás atacando, hijo! Por favor, me quiero irse aquí en esta hora. Va. Listo. Ok. ¡Escorpio! Vamos a ver, vamos a ver, rápido, rápido. ¿No estás viendo en el espejo? No. ¿Dónde perdé? ¿La tiene? Sí. Sabía que no era una viejita funcionaría. No, qué malo estás comidita hasta la amiguita, ¿eh? Ok. ¡Electro! ¡Bien! ¡Ay, Lele! Estás arrasando, ¿eh? Puedes detenerme. A ver, paso. Trin, trin, trin. Ok. ¡La casa! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué te dice en la referencia verdad? A ver. Este, JJ Johnson. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Me lo cuento como medio. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok. ¡Vultut! ¡No! ¡Puitre! ¡No! ¡Octopus! ¡Sí! Ok Ah, este está muy padre Misterio Sí Está acá atrás Oye, no inventes, de verdad, estás avanzando Creo que eso te vas a ganar, amigo Ok ¿Quién pi? Sí ¿Qué haces? Oh Lele, rogues, te pusiste a leer cómics ¿Cómo era la frase? Te digo que me gustas, ¿verdad? Exactamente, un minuto y medio Un minuto y medio Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho personajes Ocho personajes, adivinó Lele Muy bien ¡Mírenme, soy el campeón! Ah, pues fue un placer tenerlo, suscríbanse, Lele ¿Sale? Listo Ok ¡Górele! ¿King Bean? ¡Jameson! ¡Johnson! ¡Jajajaja! ¡Duende verde! ¡Es! Ok Yo lo hubiera hecho igual ¿Scorpion? ¡Ah! ¡Ah! Ok ¡Ok! ¿Joneson? ¡Ah! ¡Linvy! ¡Jajajaja! ¡Claro que le estás haciendo igual que el otro! ¡Jajajaja! ¡Benom! La tía me dice Bueno, si fuera Marisa, tomé y yo le diría Ah, caray ¿Buitre? Sandman ¿Misterio? ¿Electro? ¡Buitre! Creo que hay una esperanza, amigos ¡Blaja! La barba negra ¡Datúbela! ¿Misterio? ¡Los son siniestros! ¡No sé! ¿Qué es eso? ¡Buitre! ¡No sé! ¡Tiempo! ¡Doctor Octopus! Es que, ¿cómo te diría? ¡Pus pentáculos! Yo dije, ¿Agua? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once ¡Me ganaste! Es la primera vez que le gano a un invitado Oye, es que sí, generalmente me ganan Pero nada mal, ¿eh? Eso me pasa porque soy basura Antes, antes de despedirnos Yo quiero que, por favor Edición mágica Tenemos aquí un bonito vaso que nos dieron nuestros amigos de Cinemagic Y te voy a pedir que me lo firmes, pero Para que ustedes puedan llevarse este bonito vaso firmado por Bernie Pero con tu telaraña trae un plumón, por favor A ver, espérame Mira Mientras Lele está firmando aquí Spider-Man Yo los invito a que me sigan en mis redes sociales Para que sepan en Instagram, ahí voy a dar la dinámica para que ustedes puedan ganar este bonito vaso firmado por Lele Aquí está, con mucho gusto para todos ustedes Pues bueno, señoras y señores Sigan por favor a Bernie en todas sus redes sociales que están apareciendo aquí abajo Y puedes mandar un saludo con la voz de Spider-Man Claro que sí ¿Cómo están amigos del canal de Jesus? Yo soy Peter Parker Spider-Man Y les mando un gran abrazo desde aquí, desde Nueva York Y recuerden Un gran poder Conlleva una gran responsabilidad Bueno, señoras y señores Yo soy Jesus González El señor Bernie Muchísimas gracias a los señores interventores Axel Diego Diego Axel ¡Me tapas! ¡Me tapas! Vamos a ponerle acá en todo esto Muchísimas gracias a los señores interventores Señoras y señores Yo soy Jesus González Y hay más vídeos Chao Chao Tururu